La iniciativa nos parece ideal, estamos viendo una situación muy complicada para los talleres de fallas y de hogueras, entonces es un poquito un balón de aire en esta situación, es una forma de intentar que los artistas salgan un poco de solo hacer monumentos en fallas y hogueras, sino que se pueden hacer cosas muy interesantes también en otros ámbitos. No hay muchas mujeres en primera línea, así que luego dentro de los talleres, trabajando en otros, a lo mejor que no son tan visibles, cada vez se animan más y ya no es un sector tan masculino. Pues hemos querido representar lo que es la hermandad entre las dos aficiones, lo que son los dos club, representando un poco lo que son las características principales, tanto a nivel club como a nivel ciudad. En ello hemos representado a Valencia, a la fallerita sentada sobre las torres de Serrano y a Sevilla, a un flamenquito muy salado que está también sentado sobre la giralda. Lo hemos modelado, hemos sacado el molde y lo hemos rellenado de resina de puritano. Más que nada, ya que iba a estar en... es algo que no se iba a quemar y iba a tener una durabilidad mucho más extensa en el tiempo y queríamos que el Nino permaneciera lo más intentado posible al paso del tiempo.